qué pasó colega colega pero mira 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 pero mira no 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 pero oye por dios mío pero he mudado por lo tengo ahora alegría que me deje trabajar soy muy duro ahora me dan doy que tiene como déjame trabajar bueno ya Alegría está en nómina, compadre. Ya está en nómina, ya está en nómina. Estoy encendido, por eso estoy contento, papá. ¿Cuántos haters, Dios mío? Sopa de haters esta noche. No aguanten la presión, es que soy demasiado duro, papi. El pueblo lo dijo, el país lo dijo. El globo de radio dice que el DJ y Alegría es demasiado duro. Así que, papi, aquí tengo los bonitillos, la gente que tienen el sabor. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi querido, pedazo de cielo, mami. Yo soy tu cielo. Aquí tengo a Proyecto. Por donde vayas iré. Con una venta en el mundo. Me siento como exhausta. Oye, pegando. Se puede, pegando. Yo estoy amajando. Como para eso, mira que hemos estado atajando. Aguanta. Yo estoy como malo. Aguanta la vida. Pero... Esto va esto, nada más que... Es ni bien, la idea es como que se consume. Me consumió, mira. Me tiene exhausta. Va a tener que coger vapores. Se consumió. Yo siento como que yo sudo. Jochi, tú como que tú sudas, Jochi. Tú como que te pones nervioso. Llego, 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 llego. Un saludo a Luisa Félix, la queremos. Ay, sí, ay. Yo creo como que tú sudas. Ay, Dios mío. Es como que te consume. Me siento exhausta. Debiera traer unos perros que revisen esta valla. Esto no está bien. Jochi. Esto no está bien. Ay, llegó Luisa Félix. No, 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 no. Dios mío. Sancho, Dios. Díganme los muchachos del Proyecto A. Qué bueno que están aquí con nosotros en este programa. El mismo golpe, jóvenes, cuéntanos a todos. Gracias, Jochi, gracias. Bueno, a todos los que están en sintonía. Gracias por el apoyo incondicional que le han brindado a Proyecto A. Vale, pues, para nosotros es un placer recibirlos acá, pues. Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Estamos aquí en una emisora de Venezuela. Venezuela, Venezuela, pues, es que no escucha el mundo, vale. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Puedo volver como Jochi. No, Jochi, espérate, que yo llegué a ayer, espérate. Estamos felices, felices, felices. Cuéntame del proyecto. Bueno, ya tienen un tiempecito aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Sí, señor. Han hecho presentaciones. Es que somos muy duro. Ay, Dios. Mira. ¿Sos chiquetes? ¿A dónde vamos a parar? Eso. Ese amor canta lindo. Sí, no, ese amor canta lindo. Lindo, lindo, lindo. No, si él se acuerda de mí, mamá. Claro, claro, claro. Estamos desde el lunes haciendo un gran trabajo con el tema promocional de renuncio. Y ahora entró un tema nuevo que se llama Mi Culpa. Sí. Y estamos haciendo un video que lo estamos haciendo 50 y 50, ¿verdad? Para darle las gracias a la República Dominicana por el cariño que nos han brindado. Queremos hacer parte de la bonita ciudad. Correcto. Que es la República Dominicana. Mira, ustedes como grupo, ¿cómo ha estado el grupo? Por ejemplo, tema Venezuela, viajes Miami, Nueva York. O sea, ustedes se mantienen realmente como fluyendo en ese tenor realmente de presentaciones. Sí, o sea, no hemos parado. A pesar de que aquí venimos con nuevo talento. Exactamente, nuevo talento. Exactamente. Se hizo un casting en Venezuela con una emisora radial, una familia que se llama FM Center, donde pasaron 600 muchachos para poder ingresar al tren delantero, en los cuales quedaron ellos dos, Víctor Velosa y Ozzy. Y verdad que, bueno, abriendo cursos, entrando a Guayaquil, Colombia y ahora a la República Dominicana. Entonces están haciendo un gran trabajo y yo sé que ellos van a llegar muy lejos. Muy bien. Encuentenme, jóvenes, cómo se han sentido en esta experiencia con Proyecto A. Bueno, primeramente quiero agradecer a Tejochi por regalarnos unos minutos en tu espacio y poder comunicarnos con toda esa gente de la República Dominicana que está en sintonía en este momento. ¿Qué más te puedo decir? La gente linda y la gente fea. Sí, por supuesto. Hay un amigo que también saluda a la amiga fea y a la amiga bonita. Pero bueno, mira, fue para nosotros, de verdad, un reto poder llegar a una agrupación con tanta experiencia, que ya es un referente de la salsa venezolana a nivel mundial. Y tener que llegar y encontrarte que, bueno, aquí hay cuarto bate y hay que batear, hermano. Tienes que llegar a nosotros por lo menos. O sea, pudiéramos decir que tú eras como fan del grupo A y entonces ahora estás ahí. Sí, bueno, de hecho, yo estaba con otras agrupaciones en Venezuela también de alto rango en Venezuela. ¿Cuál tablazo, Pecolombre? Madre caribeño. ¿Eh? Sí. Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos. Sí, sí. Pero bueno, son etapas que ya se cumplieron y bueno, en esta nueva etapa estamos ya con Proyecto A realizando un gran trabajo. De verdad que República Dominicana ha sido increíble todo lo que nos ha entregado República Dominicana en esta semana y media de tanto cariño y tanto afecto. Esta noche estaremos compartiendo con toda la gente de aquí de Santo Domingo en Rumba. En Rumba. Rumba. Eso es en la 27 de febrero. En la 27, exacto. Rumba Café. Ok, y usted, mi hermano, cuénteme. Por aquí le saludo a Ossi, mira, emocionado. Tenía muchas ganas de venir a este programa porque lo había buscado por internet y se veía bastante bueno. Ahora que estoy aquí siento la buena energía, la buena vibra que hay por acá y bueno, los felicito por el excelente programa, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Dios mío. Tú sabes, Ossi, que quería el líder de la agrupación cuando vinieron el año pasado con otros dos chicos, no tan chicos como estos dos chicos, le enseñó, Ossi, antes venía al país el video de este programa. Los muchachos se asustaron, pero también se emocionaron por la química que cae aquí. Y lo que más le gustó fue que tú pusiste a la gente a coger llamadas y a seguir cantando la canción y el público, uno tras otro, cantaba la misma canción. Pero eso lo podemos hacer otra vez si quieres. Claro, él no lo podía creer, lo podemos hacer con renuncio, a ver qué pasa, no hay problema. ¿Cuál es que dice renuncio? Vamos a ver, renuncio. Gárate ahí un pedacito. Vamos a ver. Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte, renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento, más quiero besarte. Yo soy fuerte, pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este año me tienes destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Bien, bien. Vamos a ver la gente en la calle, proyecto de Golpe Buenas. Se cayó Buenas Se cayó Buenas Se cayó Buenas Se cayó Buenas Buenas Se cae Buenas Se cayó Buenas Dime mi amor Yo estaba Tito Roja Grado 1 Pero con esta canción me voy a poner Tito Roja Grado 2 Ok, o sea que ya estaba Tito Roja Grado 1 Se va a poner Tito Roja Grado 2 A lo Buenas A lo Buenas A lo Buenas Dígame Señor A donde vayas yo iré A donde vayas yo iré A donde vayas yo iré 1, 2, 3 Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas también Haré Duele mi suerte Mi credo Y con Jochi Ven conmigo y bailemos Aquí Sí, pero bien Pero el tema que te hiciste ahorita Ese bueno Ese bueno De magia caribeña De magia caribeña Ay Dios mío Pero eso es rememorar Rememorar el pasado Pero dale, dale, dale Sería Hay algo en la vida Hay algo en ti que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula La tercera de un niño Que vive en mí Que vive en ti Y me dejo llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Pero fíjate Ahora tendrías que aprender un tema nuevo Que trajimos con Proyecto A ¿Cuál es pues? Se llama Mi Cool Papá, veíte Papá, veíte Perdón a ti Dale pues Así es que me gusta Ay Dios mío Se chupó Dios mío Hola buenas Se cayó buenas Es el mismo golpe buenas Hermano Pero ahora mismo estoy oyendo este grupo Pero bien, bien, bien Que está bonito, bonito, bonito Buenas Listo, lindo, lindo Jorge Dime mi amor La que tiene los cinco sentidos anulados soy yo ¿Y por qué? Ay Dios mío Pero ahí hay calidad por todos lados Y no es relajando que estoy Y no es relajando que está Ay Que está Oye La consumió La agotó La agotó Buenas Hola Esa que se está dura, dura Dura, dura, dura Esta es una llamada internacional Buenas Ochi Hermano Felicidades y muchos éxitos Éxitos y felicidades Buenas Ochi Hermano Felicidades Proyecto A Otra cosa, mi hija Tengo una gripe del diablo Pero me voy a parar en algún sitio ¿Qué tú me recomiendas? ¿Con un romo con qué? Eh, bueno Pero espérate Macorís Coco Splash Ah, pues le voy a ir para allá Para ver Sale tu Coco Splash Sale tu Coco Splash Aló, buenas Buenas Aló, buenas Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Muy duro los tigres que son Bueno, la gente que canta Renuncio, buenas Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio a vivir Esta vida Esta mel La gente cantando Renuncio, buenas Bueno, mi amor Yo canto en el baño Ok, yo canto en el baño Buenas Cantando renuncio a la suerte Buenas Buenas Aló, buenas Cantando renuncio Buenas Colmadero, vamos a una yungo Mamacita, arrancó en yungo Buenas Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor A la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio, buenas Cuando no le a la mena Alcolía Buenas Ay, en serio Pero yo no aguanto Todo el peso De tu ausencia Es que tu amor Me tiene desquilado No nos lleno Que tú vuelvas Renuncio, buenas Renuncio, buenas Renuncio, buenas Renuncio, buenas Yo no aguanto Con el peso De tu ausencia Es que Dios Me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas A este también Bueno, Dios mío Bueno, ahí está La manifestación Del pueblo dominicano Señor El lunes El lunes estuvieron En Jet Set ¿Cómo se sintieron Con la banda De Chiquito Timbang El pasado lunes? Definitivamente Aquí está pasando Algo muy importante Para la República Dominicana Ya Lo puedo decir Con a voz popular Que la República Dominicana Tiene su propio estilo De salsa Esa fusión Es muy bonita Eso Identifica mucho La música Que ustedes llevan Ahí como Como si se colara Algo Del swing Del merengue Pero está muy escondido Y como tal La salsa Se escucha También allá En Venezuela Es un dominicano Que ha ido A hacer conciertos Allá Estuvimos compartiendo Con Alex Mato Lo mismo De Chiquito Timbang Y la verdad que Nos sentimos muy orgullosos Muy bien Bueno señores Vamos a dar un aplauso A nuestra gente Del grupo Exactamente Proyecto A En este programa El mismo golpe Muy bien Bueno jóvenes Gracias de verdad Por estar con nosotros Muchísimas gracias Ya lo saben Y las redes Las redes Las redes O sea de Arroba Salsa Proyecto A Tanto Instagram Como Twitter Muy bien Subiendo Proyecto Oficial Por el Facebook www.proyecto-a.com.b Hoy estaremos en rumba Ahorita En un ratico Pues así No tenemos que ir Y nos vamos Bueno Dios mío Increíble Dios mío En mí En mí Es un golpe Ahorita